¡Muchas gracias! Todos los días estamos celebrando algo con ustedes, Lucy Brown. Gracias, muchas gracias a Caroline Aquino y a Nayoni Reyes. Bueno, para todos ustedes yo soy Lucy Brown, pero muchas personas me conocen como Luciola Brache. Sí, yo soy dominicana de pura cepa porque el dominicano no puede ver una rubia con los cabellos rubios. Porque de una vez dice que es americana. No soy americana, soy dominicana. En el día de hoy le voy a hablar a ustedes porque aquí en Dominicana he visto que se celebra, todos los días hay una conmemoración. Día del Yaniqueque, Día de la Madre del Pato, de todo. Pero hoy en día yo les voy a traer a ustedes la verdadera conmemoración de los días. En primer lugar vamos a conmemorar el Día del Jabón de Cuava. Sí, jabón de cuava. Que toda persona que no se ha bañado con jabón de cuava no sabe lo que es bañarse. Atención morenai, si te bañas con jabón de cuava procura tener una crema en la mano porque te va a quedar cenicito si te bañas con él. Y otra cosa es, cuando no había jabón de olor, ¿qué se usaba? Jabón de cuava. Jabón de cuava se usa para dos cosas, para bañarte y para lavar. Es multiuso. También otra cosa que nosotros vamos a conmemorar es el Día del Brillo Gordo. Sí, el Brillo Gordo. Que el Brillo Gordo no comenzó siendo gordo, simplemente el Brillo Gordo era fino, era fino, pero se puso a rapar con con, 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 con y se puso así de gordo. Así es, así es, sí, así es. Y también vamos a conmemorar el Día del Chofer del Carro Público. El Chofer del Carro Público, usted lo ve que parece un yin yang blanco y negro. Un brazo, sí, así es, así es, un brazo blanco y otro negro. Lo que pasa es que el brazo izquierdo, él lo apoya y coge todo el sol, y el derecho no le da sol. Por eso es que él parece un dálmata. Así mismo es, así mismo es. Y ya para finalizar, señores, quiero decirle a ustedes que nosotros estamos bien, bien presentes con lo que es el Día de la Conmemoración. Gracias a todos. Tornar por la noche, Caroline Reyes y Naomi Aquino.